Hace aproximadamente un año se me ocurrió hacer un video probando todas las bebidas de Starbucks. Claramente era una locura y no sabía cómo hacerlo, así que simplemente lo pospuse y lo pospuse hasta que me volvió la idea de la cabeza. Y ya está, no había vuelta atrás. Así que ideé un plan, porque necesitábamos un plan. No quería ir y pedirme todo el menú junto porque de esa forma iba a desperdiciar muchísimas bebidas, entonces tenía que pensar de otra forma. Entré a la página de Starbucks Argentina y conté cuántas bebidas había en el menú. La respuesta era 56. 56 bebidas. Se me ocurrió dividir las 56 bebidas en 14 días a ver cuántas tenía que tomar por día para completar el reto en 2 semanas. La respuesta fue 4. Si pedía 4 bebidas por día, en 2 semanas habría completado todo el menú de Starbucks. Así que era hora de empezar. Hola, les pido un skinny vainilla latte caliente, avellana shake en espresso con avena helado, mocha blanca frappuccino y un mocha frappuccino. Hace un toque salí de Pilates y vinimos a un Starbucks cercano. Y acá están las primeras 4 bebidas en el día 1. Primero pedí este que es el mocha blanco frappuccino, o sea, un frappuccino de chocolate blanco. Este sinceramente nunca lo probé, así que no tengo idea. Súper dulce. No, no sabes lo dulce que es esto. Está rico. También lo tomaría. Súper dulce. Le doy un... Ay, no sé porque ahora está más rico. Le doy un 3 de 5. Un 4. No, un 3 porque, bueno, ese primero no le puedo dar un 4. Siguiente frappuccino. Este es el mocha... Ay, no me acuerdo. Mocha frappuccino. Un squeak. Creo que este es el que yo me pedí de chiquita. Está rico. Está rico. Es como una chocolatada fría. Le doy un 2,5 de 5. Porque, bueno, tenemos que esperar. Va, no le voy a dar un 3. ¿Qué me hago? Siguiente. Este es el avellana shake en espresso con avena helado. Siento que no me va a gustar por dos motivos. Uno, tiene leche de avena. Yo no tomo leche de avena. A mí me gusta la leche o de soja o de almendras. Dos, porque tiene avellana. Y yo una vez me pedí una bebida con avellana y no me gustó. Entonces, permítenme dudar. Pink la tiene. O sea, lo veo y es un café normal. Tiene un gusto a fruto seco. Entre el avena y la avellana. Le falta aceite. No encuentro el sabor al café. Le voy a dar un 0,50 de 5. Medio café. En cuanto lo vas tomando es mejor, pero es como que no es agradable. Es muy aguado. Bueno, ahora... Y por último, un skinny vainilla latte. Skinny significa que es leche descremada, según tengo entendido. Y yo lo pedí con leche de soja, por ende, no hay tal descremación. ¡Qué raro! Es raro por algunas razones. Número uno. Nunca me pedí la leche de soja caliente, entonces capaz por eso me parece raro a mi paladar. No encuentro la vainilla. Es como que está, pero no está. Pero es un café rico, un café común. Me lo pediría en un día que hace frío. Un 3 cafecitos. Porque es un café rico, común. Bastante exitoso el día 1. Solo uno no me gustó para nada. Pero bueno, los otros me los puedo tomar. No los podemos consumir. Nos vemos en el día 2. Salud, puedes cortar. Bueno, pasó un rato, llegué a mi casa y estoy en el baño. Ya saben lo que significa. Ya me duele la panza y estoy hinchada como un globo y me estoy re... Ya me duele la panza. Día 1, chicos. Día 1. Y ya me duele la panza. Me veo muy mal de acá a 14 días, que es lo estimado. O sea, me veo mal. Hola, ¿cómo estás? Primero te quería hacer una consulta. Para sacar la tarjeta, yo me registré... ¿Tienes la? Sí. Y entonces me dieron la tarjeta de Starbucks. Un caramel macchiato frío. Un flat white caliente. Un mocha caliente con leche de almendras. Y un mocha helado con leche de soja. Día 2. Bueno, día 2, probando todo el menú de Starbucks. El primero que voy a probar es este, que es un mocha caliente. O sea, un café con chocolate caliente. Está muy rico, pero es una chocolate caliente. No le siento el café. Capaz hay como un destello ahí de café, pero no se lo siento como tal. Muy rico. Le doy un 4 cafés de 10. Digo, de 2. Un 4 de 5 porque cumple su función. Esto de acá es un flat white. O sea, un café con más café que leche. Está rico. Muy rico. Se siente potente el café. Le voy a dar un 3 porque está rico, pero no es algo que yo me pediría. Entonces, ahí. Le voy a regalar estos dos a Cine y a mi mamá porque claramente no me voy a tomar 4 cafés porque ayer tuve diarrea. Toma. Ya, se abrí. Volví. Después me pedí un caramel macchiato frío con leche de soja. Esto no es ninguna sorpresa porque es lo que me pido siempre. O sea, este es mi orden de Starbucks, solo que no tan petit. Me lo pedí petit. Porque, bueno, no me quiero quedar encima. Esto no es ninguna novedad para mí, pero bueno. 10 de 10, como siempre. 5 cafés de 5, claramente, porque es lo que me pido siempre. Y por último me pedí esto que es muy parecido a lo que me pedí ayer. Yo no sabía que era tan parecido, pero bueno, al parecer lo es. Es un moca helado. Me pasa lo mismo que con el de ayer. Es muy chocolatoso, pero es rico. Como que no lo puedo dejar de tomar. Pero no me siento el gusto del café. O sea, está porque tiene café. Está muy rico, me lo pediría. Así que le voy a dar un 4 de 5 porque no soy tan exigente. Nos vemos mañana. Hola, ¿cómo estás? Te pido un americano. Un caramel macchiato caliente. Chai frappuccino. Bueno, ese es. Chai latte caliente. Un cold brew, cold foam. No, no. Ah, dale, contame una de esas. Día 3. Bueno, hoy en el día 3 casi todos son calientes. El primero que voy a probar es este que es un caramel macchiato. O sea, el mismo que tomé ayer, pero caliente. Si me tengo que pedir una bebida caliente, me pido este. Un clásico. Sé que me gusta. Sé que es rico. Está riquísimo. Está muy bueno. Yo no soy de pedirme café caliente, pero si lo pido, voy por este. Así que le doy un 4 de 5 porque ayer le di 5 al frío que es como el ideal. Así que se lo entrego a Tini. Chau. Y seguimos. Este es el siguiente. Esto sí que es algo que yo nunca me pedí ni nunca me pediría. Es un café americano. O sea, café solo. Nunca probé el café de Starbucks así como Dios lo trajo al mundo. No le puse azúcar. No tiene nada. O sea, es café solo. O sea, es fuerte. No es algo que yo me pediría porque me tomo todo esto así de café solo y no sé dónde termino. Es muy rico el café. O sea, se siente bien tipo el grano del café. Y arre, ¿qué estoy diciendo? Se siente rico el café. Y eso que no le puse ni siquiera azúcar. Le voy a poner 2,5 porque no es algo que me pediría pero estaba muy rico el café en sí. Siguiente, vamos por este que me da demasiada intriga. O sea, se ve hermoso. Tiene como mucha pinta. Esto es un café cold brew con cold foam que es como una espuma fría. Esto de acá es café solo con hielo y lo único que tiene de leche es esta espuma de arriba. El cold brew es un café que se reposa en la heladera durante mucho tiempo. O sea, que es como para que se intensifique el sabor. Ah, fuerte que la mierda. No se siente tipo el sabor del cold foam que es la espuma. No la siento. ¿Está tan fuerte el café? Me lo puedo tomar. O sea, me lo podría tomar pero con azúcar. Y se nota bastante la diferencia entre que este está reposado y el otro que probé de café solo no. O sea, es algo que me puedo tomar y el café está rico. Así que le voy a poner un 3 de 5 y el café solo se lo voy a dar a mi padre. Adiós. Chao. Y el último del día de la fecha es este que es un chai latex. Esto es té chai que es un tipo de té con leche caliente. O sea, un té con leche básicamente. O sea, no está mal una leche caliente como con sabor medio mentolado o algo así. Pensé que no me iba a gustar para nada. A mí me está gustando todo me parece. Le voy a dar un 3 de 5 porque está rico. Bueno, hasta acá llegó el día 3 nos vemos mañana. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te pido un vainilla latte helado el que es como un té helado de té verde el cookie cramble frutilla flamuchino Día 4 No les voy a mentir hay mucha gente arriba de solo 4 personas Hoy me pedí todas frías porque hace calorcito se ve hermoso este plato de bebidas El primero que voy a probar es este que ya lo pedí varias veces y me encanta el vainilla latte helado Muy rico Bastante suave para mi gusto igual Está muy suave Le voy a dar un 3 y medio porque está bastante suave pero está muy rico El siguiente es este que se llama mocha cookie cramble y es un especial de otoño porque estamos en otoño En Starbucks sacan especiales que después van a dejar de existir Tiene galletita tiene todo Se ve empalagoso Está empalagoso Me pasa lo mismo con todos me parece muy empalagoso pero no lo puedo dejar de tomar Un 3 de 5 porque está muy parecido al de chocolate no innovaron demasiado en el sabor pero está rico Siguiente Este se llama té helado shaken lemonade green tea o sea té verde helado con limonada Nunca me pedí el de té verde no me acuerdo si lo probé alguna vez pero bueno siento que me va a encantar porque amo el té helado Me encantó Es refrescante tiene sabor a té tiene sabor a limonada Me encantó Le voy a dar un 5 de 5 porque me encantó no tengo nada para criticar Y por último el clásico frappuccino de frutilla que se llama ultra frutilla me parece Este sí que era algo que ni de chica me pedía que la mano se quedó ahí trabada Tiene como medio sabor a yogurt Tienes que es como un yogurt licuado con crema 4 de 5 porque lo que me gusta es que no es tan embalagoso Obvio voy a terminar esto y me va a agarrar una cagadera de una semana entera arregla gente al lado mío escuchando Voy a tomar lo máximo que pueda de estas bebidas porque hoy estoy sola no tengo a quien regalárselas y acá no desperdiciamos comida Espero no morir en el baño Hola ¿Todo bien? ¿Qué pido? Un dulce de leche y el latte helado Ice matcha latte con leche de almendras un cappuccino caliente un latte macchiato caliente también Día 5 Es la hora de la merienda Número 1 No tengo ni idea cuál es de los dos Este es un latte macchiato según lo que tengo entendido es como un latte pero con un shot extra de café Pensé que me iba a gustar más La verdad no me mata seguramente porque no tiene azúcar porque estoy probando todo sin azúcar pero bueno le voy a poner un 2 de 5 porque no me encantó me pusieron mel o sea no sé en qué momento alguien se confunde brisa con mel Siguiente Ice matcha latte matcha con leche ¿Qué es el matcha? por si no saben es un tipo de té hecho polvo que a mí no me gusta en lo personal me parece asqueroso y este es algo que se pide siempre me parece hermoso o sea lo veo y digo que lindo debe estar riquísimo pero odio el matcha vamos a ver si le doy una oportunidad Lo que no me gusta del matcha es que me deja tipo áspero como que siento gusto a mate y a la vez a té y es como medio una mezcla y es muy áspero la verdad que me sorprendió porque me gustó le pondría azúcar o un caramelo o algo así pero le voy a dar un 4 de 5 un 4 de 5 no lo puedo creer yo te juro era hater número 1 del matcha pero en este video estamos descubriendo cosas que nunca hubiese probado siguiente este es un cappuccino y nada más rico pero no sé por qué no me está encantando en mi paladar me gustó más que el otro así que le voy a dar un 2,5 de 5 porque me estoy pidiendo un poco más exigente y por último esto asumo que es algo que está solo en el Starbucks de Argentina porque es un dulce de leche y latte me gustó es algo que me pediría está muy rico se siente el café le voy a dar un 4,5 de 5 lo que me está gustando en este video es que voy probando cosas que nunca me pediría porque yo siempre voy a ir a lo seguro no voy a desperdiciar una bebida si no me gusta y bueno ya lo estoy probando todo así que voy a saber lo que me gusta y lo que no nos vemos en el día 6 o sea mañana un caramel frappuccino dulce de leche y latte caliente un latte caliente con leche de almendras un cappuccino frío con leche de almendras día 6 voy a empezar por este clásico un latte normal no puede fallar 2,5 de 5 porque no es algo que me pido yo es un café con leche normal está rico obvio pero no es de mis favoritos no es de mis elecciones este es un cappuccino helado nunca en la vida me pedí este tenía como una espumita arriba porque el cappuccino lleva espuma muy rico me lo pediría siento que es simple pero la espuma está buena porque le da como ese le doy un 3 de 5 me gustó mucho dulce de leche latte un latte café con leche con dulce de leche agregado muy dulce pero exquisito me encantó de las calientes que más me gustó 4 de 5 porque está muy rico siguiente este es un caramel frappuccino o sea un frappuccino de caramelo me encantó me encantó 5 de 5 nada que agregar obviamente a ver es demasiada crema para mi gusto pero está riquísimo un mocha helado mocha blanco helado un mocha cream frappuccino día 7 o sea la mitad del video y o sea es mentira porque es el mismo día que el día 6 hoy decidí como me unificar así que pedí 7 bebidas el primero que voy a probar es este que es un mocha blanco helado muy rico le falta frío pero está riquísimo le falta frío está helado tiene todos los hielos y el sabor le falta frío te juro un 3.5 de 5 siguiente este no sé siento que ya lo probé como que hay dos mocha cream frappuccino si es el mismo no sé por qué está doble en el menú no sé cuánto le había dado pero le voy a dar un 3.5 de 5 yo creo que es el mismo pero bueno estaba ahí en el menú y por último este es un latte helado sin nada siento que va a estar aburrido sin caramelo sin algo le agregué un extra de café no sé si me lo habrán puesto muy rico está rico pero aburrido o sea le falta un caramelo una vainillita un 3 de 5 hola te pido un café frappuccino creo que tengo uno no sé de qué tamaño tengo gratis es el mismo día aunque en realidad es el siguiente día la verdad es que me siento un poco mal pero bueno estamos acá estamos acá hoy me pedí el café frappuccino yo pensé que comer un frappuccino era como de los que vengo pidiendo con crema y qué sé yo pero no está rico está súper dulce siento que parece como si tuviese dulce de leche le voy a dar un 4 de 5 porque a mí me molesta tomar los frappuccinos y que sea tipo con hielo en vez de tomarlo normal solo para eso miren como que lo tengo que disolver antes de tragar chau día 7 no tengo idea ya como que perdí la cuenta ustedes lo van a ver más organizado claramente me grabé como siempre pidiendo las bebidas y cuando agarro el celular no estaba grabando lo primero que me pedí es esto que es un chocolate caliente o sea una chocolatada nunca en la vida me pedí una chocolatada una starbucks es más ni siquiera sabía que existía muy rica una chocolatada normal riquísima 4 de 5 es una chocolatada normal a ver no tiene nada distinto pero bueno puede haber una chocolatada fea también siguiente este me tentó como para tomarlo nunca metiendo las bebidas calientes pero esta me tentó dije ay me voy a pedir un mocha blanco caliente está muy dulce porque bueno tiene chocolate pero está buenísimo o sea creo que me gusta más que el carón el maquiato caliente es como de las bebidas calientes que más me gustó le voy a poner un 5 de 5 porque para que me encante una bebida caliente siguiente tenemos este que es té de idiscos frío con limonada este no es una sorpresa para mí me lo pido muy seguido ni que fuese muy seguido tipo ahora estoy yendo seguido porque en este video pero es algo que me pedía todo el tiempo así que nada es un sabor que conozco y me encanta o sea me parece de los mejores de starbucks delicioso es riquísimo 5 de 5 nada que agregar y ahora por último que me da un poco de miedo probar porque esto es un matcha latte caliente yo la única vez que probé esto fue para un video que hice hace un montón y me pareció tan asqueroso con un gusto a cartón quemado no me gustó para nada yo digo ahora me gustará le tengo idea como que ya pienso que no me va a gustar pero la verdad es que me lo pedí hace muchos años así que pudo haber cambiado mi palabra el frío me gustó así que para nada pienso que sea tan asqueroso como me lo acordaba es muy raro porque es como un té mezclado con mate mezclado con leche es como que es como que el matcha tiene una mezcla de sabores de muchas cosas y me altera el cerebro para nada pienso que sea feo asqueroso como me lo acordaba o sea exageré un montón no me parece tan malo pero no sé si es algo que me pediría es como estar en el punto medio le pondría creo que un 2.5 de 5 pero lo puedo tomar solo que es como que no me dice nada es como ni sin y no y blanco ni negro ni fun y fan ni blablabla hasta acá llegó el día de hoy nos vemos mañana para hacer frappuccino de bebidas que no están entrando y bueno bebida número 1 cookies and cream frappuccino este se lo pedía siempre mi primito cuando era chiquita la verdad es que nunca me pedía esto siempre me dio que no me gustaba siempre como cookies and cream lo mismo con el helado cookies and cream es muy dulce pero tiene gusto a algo como que le siento gusto a algo que nerviosa me pone cuando algo me hace acordar a otra cosa y no puedo descifrar me puse nerviosa me lo voy a tomar entero como todos los frappuccinos que dije que eran muy dulces y empalagosos obvio me parece excesivamente el más empalagoso de todos los que probé le voy a dar un 3 de 5 porque bueno está rico está tomable pero es muy dulce este es un sweet vanilla cold brew o sea un café reposado pero te viene con vainilla y con una espuma arriba y además me apreció que se podía cortar con un poco de leche para que no sea todo cold brew y le dije que sí está fuerte y chongo está re fuerte pero cortarlo con leche y la espuma y la vainilla lo baja un poco como que sigue siendo un café re fuerte pero tiene como algo ahí de le voy a dar un 3.8 de 5 esto es café del día caliente con leche me da vibro usar el café tipo de máquina del hospital no me gustó o sea siento que es otro gusto de café le voy a dar un 1 de 5 porque no me gustó y último tenemos este que es el mismo que me pedí el primer día un avellana shaken espresso pero este es con moca blanco como les dije a mí no me gustan mucho los cafés que hacen acá con avellana pero este tiene chocolate blanco que está todo abajo para serles sincera no le siento mucho gusto al chocolate blanco voy a buscar un palillo palito no me gusta no sé por qué me esfuerzo en que me guste no es un sabor que me agrada en mi palabra es como que hago la avellana me lo hace como amargo un 1 también le voy a dar 1.5 porque está mejor que el café del día nos vemos mañana el frappuccino de chai no tiene nada y el de macha macha frappuccino brisa y el que es como yo creo y yo lo soy english breakfast ese también te pido uno y por último algo con grey puede ser el grey día 10 hoy es un día hoy es un día demasiado feliz porque el chico de starbucks me reconoció veía mis videos y solo me cobró lo que pedí para comer o sea que todo esto no me lo cobró todo esto no me lo cobró que bendecida después de tantos días de comprar tantos starbucks llegó un ángel así que nada si sos el chico de starbucks y estás viendo esto muchas gracias te quiero mucho me salvaste un poco la economía cada vez quedan menos cada vez quedan los más difíciles de conseguir que no los estoy consiguiendo o sea no sé qué voy a hacer que realmente me dicen no está entrando a argentina el concentrado de tal bebida entonces no está hoy me pedí cosas un poco aburridas tres tés me parece bastante aburrido venir a starbucks y pedirte un té porque es como agua caliente y un saquito y es como bueno para eso me lo hago en mi casa están en el menú y hay que probarlo voy a empezar por este que se llama que se llama que se llama yothberry no sé de qué será quema quema a mí me encantan los tés así que siento que me va a gustar no chicos quema demasiado esto no lo puedo probar tiene como un gusto a té de frutos rojos está rico voy a dar un 2.5 de 5 no sé o sea es un té los saquitos de té son como es como una tela con hierbas adentro nunca la había visto un saquito de té de starbucks el siguiente té que pedí es un creo que es té negro común té negro clásico tiene un gustito como a menta medio parecido al chai 2.5 de 5 también bueno me estoy quemando mucho la lengua así que vamos a pasar a la bebida fría del día un macha frappuccino no sabía que existía el frappuccino de macha la verdad no sé si me gusta o no siento que lo que me pasa con el macha es que está en un limbo en el medio es como que no me parece riquísimo pero tampoco me parece feo ¿entienden? es como ven me lo puedo tomar pero a la vez no voy a decir qué rico sabor que tiene el macha así que no sé no les puedo dar una opinión en concreto voy a dar un 3.5 de 5 porque yo no tomo macha y sin embargo como que me sorprendió está bueno me das un macha bueno lo tomo pero voy a decir está riquísimo no y por último ups 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 el té que les dije que era Earl Grey era el té chai y yo dije ay se parece al chai era el chai por eso tenía un gusto mentolado claramente eso no era un té negro tengo menos paladar al final ahora sí el último que nos queda es el English Breakfast este es té negro común me parece efectivamente nada que ver al chai mis papilas gustativas con este video se están decayendo té negro común comuniquísimo no tiene nada especial como pensé que lo tenía cuando probé el primer té 2 de 5 té negro común nos vemos mañana en el día 11 chau hola hola sí te pido un americano helado un cold brew el café del día con leche helado café del día caliente día 11 puedo creer que ya es el día 11 ya estamos terminando y yo todavía no lo puedo creer este es un café americano pero helado ya lo habíamos probado caliente está fuerte está fuerte pero creo que me gusta más que el cold brew está fuertísimo pero el sabor del café está ahí está rico un 3 de 5 porque no me lo pediría pero está rico este es un cold brew era el mismo sabor pero estaba en el menú y había que pedirlo un 2 voy a poner un 2 este sí que no me lo pediría este es el café del día helado con leche tiene menos pinta tiene muy poca pinta me lo habían dado sin leche y fue tipo yo lo había pedido con leche y ahí me agregó la leche pero es como que sigue oscuro así que le van a haber puesto ahí un chorrito de leche y a la mierda sostengo lo que había dicho el otro día el café del día es como que tiene el café más para mí un café más choto le voy a dar un 1.5 no me lo pediría parece cuando te hacen un café frío en un lugar y te lo hacen mal y es como que no saben hacerlo y bueno parece eso y café el día solo caliente va a ser muy parecido al que probé con leche un 1 le voy a dar mi favorito del día fue el americano después le voy a agregar un toque de leche y me lo voy a tomar nos vemos mañana en el día 12 vine a Starbucks en pijama es domingo ya no hay energía un té caliente de Mil Citrus un té caliente de Mil Citrus el licuado de té de frambuesa el mismo pero de maracuyá el té de Biscús caliente y el Air Grey Air Grey día 13 hace demasiado frío fui en pijama ¿por qué aparezco en el día 13? ¿qué pasó en el día 12? ¿dónde estuve? ¿qué pasó? básicamente estuve en una crisis porque no voy a poder completar el menú ¿por qué no voy a poder completar el menú? porque hay bebidas que directamente no entran no están entrando a Argentina y que recién en verano las van a traer te hago una pregunta de Refreshers no tienen nada ¿no? no Refreshers no hasta el verano y estuve preguntando en varios Starbucks si las tenían estas bebidas que se llaman Refreshers que incluyen estas de acá y en ningún lado están y todos me dicen que no están entrando al país y también está en falta el Chai Frappuccino que era otra de las bebidas que me faltaba probar que tampoco está entrando al país ayer estuve como bastante desanimada porque dije no voy a poder completar el menú pero bueno completé el menú igual completé el menú igual acá tengo las últimas que me quedan para realmente llenar el menú así que vamos a empezar cambié los Refreshers por estas bebidas que están hechas a base de té esto es un licuado de frambuesa pero hecho a base de té me encantó no, no, no me encantó 5 de 5 literal no tengo nada para decir ay está buenísimo como nunca me pedí esto está muy rico y después está el mismo pero de maracuya muy rico pero le voy a dar un 4 o 5 porque el de frambuesa me gustó muchísimo más este es el de mint citrus creo que es como un té verde que raro tiene como gusto a menta ay no es muy loco tiene gusto tipo a chicle de menta como un té pero con sabor a chicle de menta le voy a dar un 4 o 5 y después tenemos el té de hibiscus es como un té de frutos rojos esa onda muy rico yo ya lo había probado este té he comprado en mi casa té de hibiscus 4 de 5 que les puedo decir y ahora sí por último otro té este es el té que no puedo pronunciar realmente me dio vergüenza pedirlo y Earl 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 Grey muy rico un té común 3 de 5 les parece bien y ahora sí no lo puedo creer pero puedo tildar los que me quedan y puedo decir que termine el menú de Starbucks no lo puedo creer no lo puedo creer o sea no puedo creer que pedí todas estas bebidas en estos días que ahora cada vez que me pregunten sobre una bebida de Starbucks yo voy a saber a qué sabe porque la pedí que pedí todas no lo puedo creer no puedo creer que hice esto pero bueno todavía no termina el video porque nos queda el día 14 ¿qué voy a hacer en el día 14? ¿qué voy a pedir en el día 14? lo veremos mañana nos vemos ¿cómo estás? yo estoy grabando un video ¿te puedo pedir que me hagas lo que vos quieras? dale buenísimo ¿algo más querido? no, nada más dale, así que te cobramos dale, gracias se arregla, chicas ¿qué me darán? 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 bueno no escucho decir eso muchas gracias gracias chao, gracias ¿qué me habrán hecho? nunca había visto día 14 y último como yo no tenía nada en el menú hoy les pedí que me hagan lo que ellas querían estaban entre 3 haciéndome esto no me notaron nada de la bebida me hicieron un dibujito lo que puedo asumir viéndolo y según los que ya he probado en mi experiencia en este video tiene 3 frappuccino tipo cookies and cream mezclado con chocolate y le agregaron frambuesa así que bueno vamos a probar me da mucha intriga es una mezcla de cookies and cream frappuccino, mocha y frambuesa sorpresivamente me gusta es como una mezcla muy empalagosa pero no es tan empalagoso está muy bueno la verdad lo más gracioso es que esto lo inventaron las chicas no está en el menú yo consideraría ponerlo en el menú le voy a dar un 5 de 5 porque me lo hicieron ellas y porque es único y porque está muy rico y ahora sí oficialmente terminé este video no lo puedo creer me da como un poco de nostalgia o sea por un lado digo vamos primero vamos por mi economía segundo vamos por mi estómago pedirme 4 bebidas de starbucks todos los días no sé cómo estoy acá parada pero a la vez me da mucha nostalgia terminando este video como que mañana voy a decir ay tengo que ir a starbucks y no tengo que ir a starbucks ya está o sea hace 14 días que estoy yendo todos los días a starbucks y pidiéndome 4 bebidas distintas creo que nunca estuve tanto grabando un video pero bueno valió la pena porque tengo ahora en mi cabeza y en mi paladar el conocimiento de todas las bebidas del menú de starbucks así que si me quieren preguntar de alguna me preguntan gracias por acompañarme en este video en esta locura que siempre tuve ganas de hacer fantasiosamente como ay te imaginás probar todo el menú de starbucks bueno lo hice yo para que ustedes no tengan que hacerlo y yo les di mi opinión nos vemos en el próximo video gracias por acompañarme el último de chin chin chau como lo haré esto hecho ah re disléxica chau chau